Buenas tardes a todos los compañeros de grado séptimo entonces vamos a continuar con nuestra guía número 2 con la semana 1 entonces como vimos en la clase pasada entonces el cuadro que nos vamos a ver vamos a ver exactamente las relaciones alimenticias entonces continuamos la vez pasada vimos teoría de los sistemas dijimos que cada sistema tiene una parte que tiene una función que se diferencia de otra parte que cada parte se relaciona a su vez con otras partes que a su vez las partes pueden llegar a ser un subsistema y que todos los sistemas se regulan entre sí a un concepto que le llamamos homeostasis a su vez que todo sistema está delimitado por un entorno por algo que nos permite separarla de otros sistemas y que lo externo a ella lo llamamos medio ambiente entonces ahí ya este repaso de la clase pasada vimos ejemplos sistemas abiertos, cerrados, aislados y dijimos que la ecología básicamente es el estudio de los ecosistemas que era un ecosistema que era un sistema natural y que estos sistemas naturales los estudiaba la ecología y que podíamos estudiarlos por ejemplo podíamos ver sus partes entonces podíamos ver sus partes que ya la vez pasada lo vimos como factores bióticos y abióticos que cada parte pues a su vez es un sistema que tiene un límite de un entorno dijimos que aquí en el caso de los ecosistemas nosotros mismos debemos delimitarlo pues a veces lo teórico no es tan visible en la realidad y pues lo que vamos a ver ahí es las relaciones que se pueden presentar dentro de todos los sistemas listo entonces vamos a seguir por este punto por este aspecto vimos ejemplos factores bióticos y abióticos vimos tipos de ecosistemas los ecosistemas acuáticos los ecosistemas terrestres y los ecosistemas mixtos que dijimos que también cada uno de esos tipos de ecosistemas dependían de cómo se relacionaban los factores bióticos y abióticos listo entonces como dije repaso entonces sigamos entonces ya vimos las partes que fueron factores bióticos y abióticos ahora vamos a procurar entender cómo son las relaciones que se presentan dentro de los ecosistemas y que son parte fundamental dentro del estudio de la ecología entonces vamos a comenzar primero con el concepto de niveles tróficos vamos a comenzar con el concepto de niveles tróficos ¿qué son los diferentes niveles tróficos? básicamente el cómo se alimentan entonces el cómo se alimentan entonces vamos a ver los productores que tienen unas características esenciales por ejemplo que son autótrofos ¿qué significa autótrofos? ellos producen las sustancias necesarias para su mantenimiento para su embosus entonces ellos producen las sustancias o sea la materia ellos producen digamos así la materia y a su vez la energía necesaria para ellos ser un sistema en este caso vivo con una coherencia viva autótrofos que ellos mismos producen su propia materia y energía aunque eso no lo hacen de la nada ¿no? en el caso de los autótrofos tenemos dos tipos de autótrofos tenemos los fotosintéticos y tenemos fotosintéticos 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 y perdón y quimiosintéticos 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 los fotosintéticos los fotosintéticos entonces por ejemplo aquí tenemos una planta la materia ellos cogen del suelo de aquí del suelo cogen toda la materia necesaria toda la materia necesaria pueden coger átomos partículas específicas y con la energía obtenida del sol entonces aquí tenemos el sol con la energía que obtienen del sol pueden generar aquí con estas con estas sustancias sencillas sustancias mucho más elaboradas lo que llamamos sustancias orgánicas sustancias orgánicas mirad con esto la planta puede obtener del suelo sustancias inorgánicas sustancias mucho más sencillas que no son propiamente un alimento para la planta pero ella las sustrae del suelo y por medio de la energía las transforma en sustancias que si son aprovechables por la planta estos organismos le llamamos organismos autótrofos productores o fotosintéticos también tenemos estos últimos que puse acá que son quimiosintéticos como lo expliqué en la clase pasada si no estoy mal estos utilizan oxígeno para producir energía los organismos que no que no utilizan oxígeno utilizan azufre pues los llamamos quimiosintéticos por ejemplo tenemos bacterias que no respiran oxígeno sino respiran azufre y ellos pues en su respiración pueden metabolizar otras sustancias de sustancias más sencillas a sustancias orgánicas a partir del azufre entonces esos son quimiosintéticos y también a eso le llamamos aeróbicos estos anaeróbicos anaeróbicos que respiran oxígeno anaeróbicos que no respiran oxígeno pero que no respiran oxígeno no significa que no respiran significa que respiran algo diferente al oxígeno en este caso azufre tenemos los herbívoros vamos a ponerlos en otro colorcito vamos a coger el verde los herbívoros entonces ellos son lo que también llaman consumidores primarios ¿por qué? porque son los primeros consumidores en la cadena ya vamos a explicar que son la cadena son los primeros consumidores en la cadena en la cadena o en el paso de materia y energía recuerden que esto lo vimos en la clase pasada de sistemas abiertos son los primeros en acceder a esa materia y energía ¿listo? son los primeros en acceder a esa materia y energía tenemos los organismos consumidores secundarios o carnívoros los carnívoros entonces ya son aquellos que se alimentan de los herbívoros y en este caso podríamos decir que son los segundos en adquirir toda la en adquirir la materia y energía que fueron depositados al medio por los por las plantas por los productores tenemos los super carnívoros o carnívoros ya terciarios o consumidores terciarios entonces básicamente se alimentan de los organismos del segundo orden y son los últimos en adquirir la materia y energía a partir de acá no podemos encontrar más organismos pero veamos un poco más explicado entonces tenemos por ejemplo tenemos por ejemplo la cadena alimenticia entonces aquí tenemos dejémoslo claro aquí tenemos las relaciones alimentarias que está por medio de niveles tróficos y cada nivel trófico tiene unas características los que producen y aportan al ecosistema la materia y energía entonces estos aportan al ecosistema la materia y energía luego vienen los que consumen de primera mano esa materia y energía están los que consumen de segunda mano esa materia y energía y están los que consumen de tercera mano esa materia y energía y vienen usualmente en estos pasos de los productores a los herbívoros de los herbívoros a los consumidores secundarios y los consumidores secundarios a los consumidores terciarios o de los productores a los herbívoros de los herbívoros a los carnívoros y de los carnívoros a los super carnívoros ahí espero que vayan conmigo entonces ahora sí, pasa eso le llamamos también cadena alimenticia esto es una cadena, ¿por qué? son eslabones, las cadenas están hechas de pequeñas arcollas llamadas eslabones para los que de pronto no sepan cada eslabón va a tener siempre un paso de materia y energía siempre va a pasar materia y energía ellos necesitan esa materia y esa energía para poderse mantener como organismos vivos para mantener su coherencia como sistemas y siempre van a pasar de eslabón a eslabón paso a paso, ¿listo? paso a paso muy causalística la cosa paso a paso, ¿vale? no se puede, no puede el carnívoro obtener energía si los productores no han aportado esa materia y energía al medio ¿listo? entonces hay unas condiciones que tienen que sufrir primero para que se puedan dar otras pero cuando vamos ya al campo a lo cotidiano, a la realidad vemos que esto no se aprecia como tal es decir, es muy teórico ¿qué encontramos en la naturaleza? más bien las redes tróficas esto es más real, esto es más concreto en la naturaleza encontramos redes tróficas es decir, hay varios tipos de organismos productores hay varios tipos de organismos herbívoros o consumidores primarios hay varios tipos de organismos de consumidores secundarios y hay varios consumidores terciarios ¿y eso qué conlleva? que no necesariamente este consumidor terciario debe, se va a alimentar en esta secuencia es decir, del jara, del árbol del jara se va a alimentar el saltamontes del saltamontes va a ser el alimento de la serpiente no, la serpiente también se puede alimentar de otros organismos como conejos, como caracoles, como ratones, como otros el conejo se puede alimentar de la hierba, de la jara, de la maresilva de la enzima, de muchas plantas es decir, vemos que en la naturaleza muchos organismos se pueden alimentar de otros muchos organismos y a veces puede suceder que un organismo terciario como la culebra lo voy a cambiar de color a un rojito el organismo esta, la culebra es un organismo consumidor terciario ¿sí? también puede servir de alimento para una lechuza es decir, puede llegar esta lechuza también sería terciario ¿qué significa esto? la jara puede ser comida por el saltamontes el saltamontes puede ser comida por la culebra y la culebra puede ser comida por la lechuza y cuando cualquiera de estos organismos que están dentro de este ecosistema muere o se ve afectado de alguna manera negativa pues todo lo que lo compone toda su materia y energía toda su materia y energía va a regresar al ecosistema gracias a otros organismos llamados descomponedores despilas con esto tenemos los productores, los herbívoros los carnívoros y los super carnívoros inclusive va a haber super super carnívoros no importa o también podemos encontrar que los huevos de la lechuza pueden ser comidos por la serpiente aquí eso es un carnaval de comida cuando un organismo muere toda esa materia que compone su organismo y esa energía que compone su organismo debe regresar al medio si no se pierde y en un ecosistema perder materia y energía es un problema entonces están los organismos descomponedores que se encargan de devolver toda esa materia y energía no importa el organismo que estemos hablando si es planta, si es herbívoro, si es carnívoro siempre va a descomponer toda esa materia y energía a partículas más pequeñas para dejarlo más claro la planta utiliza del suelo del suelo saca sustancias sencillas o también le llamamos inorgánicas para formar sustancias que sirvan de alimento para la planta y para los herbívoros y demás pero una vez estas sustancias ya han pasado entre las cadenas esas sustancias se van a degradar de nuevo y van a quedar para uso del suelo van a quedar en el suelo para uso de las plantas es decir, es un proceso cíclico si ustedes se dan cuenta todo vuelve al suelo todo vuelve a los factores bióticos entonces ahí espero que vayan conmigo ¿cómo se da esa energía? entonces, volvemos aquí nos está llegando aquí nos está llegando perdón, aquí nos está llegando energía ¿desde dónde? desde el suelo el suelo tiene la materia esto, que en este caso tenemos planta es un sistema abierto o sea, que intercambia materia y energía él toma materia del medio y también aporta materia al medio él recibe energía del medio y aporta energía al medio hasta ahí espero que vayan conmigo ¿esa energía cómo se está dando? ya lo hemos dicho en forma de oxígeno ¿cómo están recibiendo esa energía? en forma de dióxido de carbono ¿cómo están recibiendo esa materia? en forma de minerales o de sustancias químicas muy sencillas inorgánicas que decíamos hace un momento inorgánicas vayan acostumbrando una vez a este lenguaje y van aportando al medio energía en sustancias orgánicas pero pilas no todo lo que la planta absorbe en energía y materia es aprovechable para todos entonces la planta va a utilizar parte de esa energía y esa materia en su crecimiento en su metabolismo en su desarrollo en su floración es decir ella va a usar parte de esa energía entonces si yo aquí establezco un gráfico una barra entonces voy a encontrar que parte de esa energía él la va a usar por ejemplo en crear hojas en crear pétalos en crear frutos en hacer este proceso de de tomar sustancias sencillas inorgánicas y pasarlas a sustancias orgánicas en coger dióxido de carbono y convertirlo en oxígeno es decir en hacer ese metabolismo esa energía esa energía ella la va a utilizar y la energía que no utilice ella la va a almacenar en forma de frutas en forma de biomasa en diferentes formas aquí es donde va a llegar el organismo herbívoro el herbívoro es el primero o el consumidor primario 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 pongamos primario primario es el que va a llegar a consumir ¿qué? no la energía utilizada porque esa energía y esa materia utilizada pues ya se utilizó va a coger la materia y energía que la planta no utilizó y si no la utilizó la planta no la va a desechar la planta la va a almacenar entonces esta es la energía que el herbívoro va a utilizar lo mismo va a pasar con el herbívoro entonces el herbívoro adquiere toda esta materia de energía y él va a utilizar una parte digamos que esta es la parte la materia de energía que este insecto va a utilizar en su crecimiento en su desarrollo en poner huevos en volar y demás esta es la energía que él utiliza y esta es la energía que él almacena luego va a llegar el carnívoro o el consumidor secundario y lo mismo va a pasar va a haber un porcentaje de materia y energía que él va a usar y va a generar o va a quedar más bien un porcentaje de materia y energía que va a almacenar para que a lo último llegue un último organismo ahí como chica bueno voy a ponerlo aquí en otro color para que se vea va a llegar otro organismo y va a también utilizar casi todo eso porque no hay más niveles tróficos o más cadenas y porque tiene un límite de todos los niveles metabólicos y niveles tróficos porque si vemos aquí en esta parte ya no hay mucha materia y energía es decir todo esto es la materia y energía que está consumiendo el depredador último el del cuarto nivel el super carnívoro vamos cuarto nivel ya es muy poca la materia y energía aprovechable entonces aquí si otro organismo se lo comiera la cantidad de energía que podría conseguir y la cantidad de materia que podría conseguir es muy poca por lo tanto también tenemos que los niveles tróficos pocas veces pasan de cuatro pocas veces puede a veces llegar hasta cínico pero como dijimos si un organismo sea herbívoro perdón sea productor sea herbívoro sea consumidor primario o sea consumidor secundario cuando muere todo esto va a ser reciclado reciclado y va a a depositarse a entregarse esas sustancias esos nutrientes de nuevo al suelo ¿quién hace esto? los descomponedores ¿listo? bueno compañeras entonces por esta semana solamente dejaremos hasta ahí y ya nos veremos en la guía 2 en la guía 2 semana 2 muchas gracias 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 Gracias.